Nuestras casas se han iluminado de luces, todas muy coloridas, porque tratamos de alguna manera de tapar la tristeza que llevamos. Muchos seres queridos se han ido, muchos hermanos nuestros ya no están, muchos han quedado sin trabajo, y decir Feliz Navidad en este tiempo es muy fuerte para nosotros. La palabra de Dios nos dice que un niño ha nacido, un hijo se nos ha dado, y este hijo es motivo de esperanza para cada uno de nosotros. A los que han pasado momentos difíciles, queridos hermanos y hermanas, les quiero decir que hay esperanza. La esperanza está en Jesús, en nuestro Señor, en el Salvador. Hemos pasado momentos difíciles, pero no es el final, más bien es el inicio, porque cada situación fuerte nos hace cada vez más duros, cada situación que hemos vivido nos hace más valientes. Por lo tanto, ánimo queridos hermanos y hermanas, no ha llegado el final, porque el final es cuando estemos con Dios, y al estar con Dios será un gozo pleno. Un hijo ha nacido, un niño se nos ha dado, para que podamos decir a todos, Feliz Navidad, el nacimiento de este niño que nos traerá esperanza, la esperanza que sólo está en él. Por lo tanto, les invito a iluminar, no únicamente la casa o el arbolito, ilumina también tu vida y tu corazón con una gran sonrisa, porque el Señor ha nacido para todos. Cada uno de ustedes que tenga una Feliz Navidad. Noche de paz, noche de amor.